Irarán Con un dólar noventa que ellos mandan llega mamá, espía junto a un temerario papá Sustitutos, sustitutos Y cada vez que un asunto adulto fastidia reclama que todo no sale mal ¿Hola? ¿Limco? Señor, queremos un sustituto ¡Y rápido! Y cuando quieran vamos a cambiar, modificar, arreglar Aunque suene muy extraño, son mejores, más amables y más rápidos Con gonda lo hacen bien Son los sustitutos Sustitutos Son sustitutos Son los sustitutos Sustitutos Son los sustitutos